En nuestra propuesta, lo que sí nos hacía diferenciadores era poner una plataforma, un conjunto de herramientas software, independiente de fabricante, con posibilidades de conectarnos a los programadores existentes, o intentarlo, y aprovechar el hardware que había allí en la mayor medida posible. Entonces, nuestro planteamiento era para eso. Nosotros, como empresa, a nivel regadío venimos del sector agrícola, tenemos más de 10.000 puntos telecontrolados y nos distinguimos por equipos robustos en campos, en ambientes agresivos, sin posibilidad de energía, y lo que no teníamos eran equipos que pudiésemos poner bajo tierra, en una arqueta inundable, etcétera. Teníamos algo parecido en la agricultura. Pero lo que sí teníamos es una plataforma que lleva muchos años en el mercado, que hemos ido desarrollando en base a necesidades, en base a experiencias y algunas en base a algún proyecto de investigación complementario. Y era una plataforma que, ahí veis el organigrama, que, por un lado, estaba basado en una estructura abierta en la que tenemos una base de datos, un sistema central que puede estar alojado en un data center, en la nube, en un servidor, cualquier, basado en base de datos abiertas, y que puedan coexistir e intercambiar información con diferentes plataformas. Y, en paralelo a este proyecto, estábamos ya en otro proyecto de Smart City, en Coruña, de forma conjunta, donde lo que nos potenciaban era la conectividad. Y el planteamiento del sistema es alojar información en un data center y, desde ahí, diferentes métodos, acceder a la información, los responsables municipales, jefes de servicio y utilizar diferentes dispositivos móviles, intercambiar información entre diferentes departamentos municipales, que es un poco el concepto de Smart City. Y luego la posibilidad de, con mecanismos, conectarnos a equipos nuestros o equipos de terceros. Ese era… y nuestro planteamiento, como decía inicialmente, era poner en práctica la plataforma, la plataforma de gestión de riego adaptándola a la agricultura de zonas marcas. El organigama que implementamos… Antes hablaba… El planteamiento inicial lo que planteaba era poner una red de telecomunicaciones, repetidores, empezar a hacer una red de comunicaciones, repetidores, concentradores y poner un montón de puntos radios. Con lo cual, ese planteamiento llevado, que nosotros hemos hecho en el campo infinidad de veces, pero llevado a una ciudad es complejo, es complejo de implementar. La ciudad es variable, tienes una zona que… Las zonas a nivel comunicación son cambiantes. De repente tienes una zona con la que puedes comunicar y ahí a la hora que toque regar se para un camión de la limpieza, es un caso real y entonces tienes problemas. Y luego, implementando sistemas como el proyectado, en la que había múltiples elementos de comunicación, estás obligando a la empresa y al ayuntamiento a pasar de ser no solo una empresa mantenedora de jardines, sino de telecomunicaciones. Entonces, los costos de explotación. Entonces, el planteamiento que nosotros hicimos es, pues el divide y vencerás, ¿no? Pues concentrar, hacer, estudiar pequeñas unidades de jardines. A continuación, voy a enseñaros unos cuantos ejemplos. Y, como veis, bueno, pues plantear, pues aquí un programador, yo lo llamo teleprogramador, es un programador que tiene integrado ya las comunicaciones, la posibilidad de conectarte a internet a través de, pues una red privada municipal, ¿no? Y entonces, que pueda acceder a los diferentes programadores autónomos, que en este caso le llamamos Webox, que son equipos que tienen, son equipos inalámbricos y P68 que pueden atacar directamente las válvulas, ¿no? Luego hay otro tipo de problemática, como nos encontramos jardines cableados. Pues jardines cableados suele ser el mismo equipo que simplemente por GPR se resuelve esa zona. Y también encontramos puntos singulares. Antes decía Óscar, que habíamos hecho unos estudios de coberturas. Estudio de coberturas es analizar desde el punto de vista de comunicaciones si a los puntos voy a llegar, a ser capaz de comunicar y transmitir y recibir. Transmitir y recibir, porque además, desde el punto de vista de telecontrol no solo tienes que mandar a abrir, sino que tienes que tener información de campo. Entonces, también nos encontramos puntos que teóricamente iban, pero luego no iban. Y aquí planteamos también experiencias de comunicar bajo tierra, como me gusta a mí decir, que es, pues, algunos puntos donde por tres puntos para acceder a una zona había que montar, pues, un concentrador, un equipo tal. Y entonces, lo que hicimos la experiencia es de poner un equipo central, que funciona, bueno, todos estos, me estoy, como estoy diciendo un poquito rápido, todos estos equipos funcionan sin energía eléctrica, con pilas. Y, pues, poner equipos centrales en una arqueta y comunicar, para poder telemandar sus válvulas y las anexas próximas, ¿no? Este es el tratamiento. Aquí lo que nosotros hicimos fue utilizar, reutilizar programadores que tenemos del sector agrícola, que son programadores que no tienen una pantalla como tal, la que estáis familiarizados, sino que eso sería la pantalla, sería un smartphone, y que pueden acceder, pues, a sensores, sondas de presión, caudalímetros y válvulas, ¿no? Luego, pues, aquí tenéis el elemento que tuvimos. Nosotros teníamos un elemento similar, pero lo tuvimos en el momento. Nosotros, antes dije que nuestro planteamiento era el software, pero como no conseguimos que las diferentes, hablamos con diferentes marcas, poder interactuar con el programador existente y con otro, pues, entonces, hicimos un planteamiento de poner nuestro sistema. Realmente fue el cambio que hicimos en el proyecto. Y ahí lo que teníamos era este producto en el campo, pero lo que hicimos lo evolucionamos para que sea un equipo, pues, que se pueda poner bajo una arqueta e incluso inundar, y que tiene capacidad no solo de manejar válvulas, sino que de leer contadores o también de tener, de forma dispersa, poder acceder a sensores, ¿no? ¿Vale? Esto es los puntos donde hay programadores en el mapa de la ciudad de Oviedo. Y aquí tenéis algunos zoom, pues, donde veis que este parque, la cantidad de puntos, cada punto, es una arqueta en la que tiene, pues, una, dos, tres válvulas, ¿vale? Son puntos de riego, son estaciones de riego. Este es el… Entonces, ahora os voy a explicar cómo resolvimos algunos parques. Por ejemplo, nos encontramos que había siete parques, pues, cableado con cableado convencional. Bueno, pues, lo que hicimos es sustituir al programador actual, lo metimos un armario envolvente, pues, con programador, con sus ampliaciones y atacamos directamente las válvulas. Esto, pues, fue un parque que no… Son actuaciones que no tuvieron complejidad. Empezaron… Se hicieron hace un año y han regado con normalidad. No tiene mucho problema, solo que había cobertura GPRS. Utilizamos la red, la red de comunicaciones pública. Luego, pues, otro parque, pues, el de Montenuño, pues, igual, un parque similar, otro parque cableado, pues, había letra válvulas en alterna. Y, nada, pues, cambiamos el programador y pusimos un equipo. Esta es una actuación sencilla. Pero aquí ya empieza a complicarse cuando empiezas a abordar, pues, zonas como estas en las que tienes toda esta dispersión de puntos, ¿no? Es importante. Había ya un estudio previo en el proyecto muy bueno y nosotros, aún así, tuvimos que hacer un… O sea, un reestudio porque lo que estábamos haciendo es un pequeño plante y buscamos situaciones donde poner, pues, armarios. Esta es la situación, la solución que se adoptó en Oviedo, que puso el ayuntamiento, pues, de robustos. Antes se veía fotos. Este es el modelo. Podría haber sido compartido incluso con… Se planteó compartir con armarios de alumbrado, etcétera. Pero mayoritariamente se ha puesto esto así. Entonces, aquí, pues, se pone un punto donde está el programador central que tiene comunicación GPRS. En este caso, bueno, no sé. Tiene alumbrado, tiene energía eléctrica, se pone una antena y luego, pues, con esto accedes a los equipos que van en las arquetas, ¿no? Este es este ejemplo. Esto es otro ejemplo donde, pues, hacemos lo mismo. Pues, los equipos, le llamamos, son programadores y, a su vez, concentradores. Adelado a función. Son capaces de manejar válvulas, pero también son capaces locales o válvulas a distancia. Entonces, bueno, se fueron resolviendo, pues, estas son situaciones normales. Pero en esta foto, como veréis, nos encontramos situaciones, muchas situaciones de pato interior. O sea, fijaos lo que hubiera sido resolver no estos puntos, estos puntos, estos, por ejemplo, los puntos de aquí, los resolvimos contra este punto, pero imaginaos lo que es llevar todas estas manzanas a un punto central, que era el proyecto original. Entonces, fuimos dividiendo el proyecto. Este es otro de los casos que encontramos al final, donde ya era difícil comunicar y para ello tendríamos que haber puesto otro concentrado repetidor, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues, lo que hicimos es, bueno, pues, en vez de plantear un nuevo concentrador para, un programa de concentrador para esos puntos, pues, hicimos la experiencia. Pues, pusimos un programador que funciona con pilas, que tiene una doble antena, tiene una antenita, aquí lo veis, una GPRS y una radio, y luego, pues, comunica, pues, bajo tierra, o sea, no está elevado, pues, Arquetas, que está en un área de 25 o 30 metros, en un radio de 25 o 30 metros. Y se han resuelto estas situaciones que tienen, además, cero impacto ambiental, ¿no? Es una situación en zonas históricas donde hay pequeños parteres que se puede adoptar. Y luego, pues, esto es lo mismo, el tema de patios interiores. En los patios interiores estaba previsto que estos comunicase con este punto y esta, a su vez, con otro. Pues, hicimos la misma solución. Pusimos en el patio la misma solución, un equipo central y otros dos al lado. Luego, la plataforma. Bueno, y luego, la plataforma de gestión, que fue un poco nuestro valor añadido. Nosotros lo que llevamos muchísimos años desarrollando un software que permite no solo controlar, sino gestionar toda una comunidad regante. Es que es donde viene originalmente. Un ayuntamiento es una comunidad de regantes. Es un regante, un macro regante. Entonces, bueno, pues, lo que planteamos es una herramienta que no sé cuánto tiempo tengo, que puede resolver los aspectos administrativos del servicio, de mantenimiento, de gestión hidráulica, de poder integrar elementos de medida, que permita, que tiene módulos que permite regar no solo en automático, en base de tiempo, dosis, sino también con módulos expertos en función de recomendaciones, etcétera. Y energético, en el caso de servicios, que no es, depende del servicio, pero no es habitual, donde haya zonas que se rieguen con grupos a presión. La plataforma, me salto esto y voy, la plataforma está formada por un software, que está, un software server, que está en el data center municipal, ¿vale? que tiene la base de datos y tiene todo lo que son herramientas de configuración y modelado de la red. Y luego, otra serie de apps o pequeñas herramientas web que es para manejar, para servicios de operación, mantenimiento de los parques. Una de las herramientas que, uno de los módulos que tiene la plataforma, una de las problemáticas es, cuando tienes una ciudad, identificar los puntos donde están, o sea, donde riego, donde está cada punto. Entonces, bueno, el Hidraplan lo que tiene es, tiene la posibilidad de acceder a servidores de mapas, o sea, la plataforma no es un GIS en sí, no pretendemos que sea un GIS, pero sí que se conecte a los GIS municipales o a diferentes plataformas, servicios web de mapas, ¿no? Entonces, pues lo que integramos es, los servicios de, la cartografía, en base a la cartografía de Google o en base a la cartografía también del SIPAC, o sea, del Catastro, ¿vale? Y entonces lo que permite, aquí veis en esta pantalla, nos permite modelar la red, aquí tenemos referencias, puedes organizar el servicio en zona norte, zona sur, zona centro, hacer un árbol, en base a este árbol puedes modelar tu servicio, puedes modelar, si tuviera redes, la red hidráulica, que es un poco lo utilizamos a nivel de agricultura, y luego lo que puedes identificar, pues son las arquetas, el nombre de los dispositivos, etcétera. Y aquí lo que tienes es el visor, pues de una zona de jardines que vas pinchando en las diferentes zonas, y aquí tienes el panel, en vez de poner aquí un montón de botoncitos y animar estos puntos, pues ya hace años hemos adaptado por esta solución más práctica, donde tenemos datos de la válvula maestra, de las válvulas de las estaciones, donde podemos parar el riego, pausarlo, que le llamamos, acceder a la GIS, donde podemos de una forma muy fácil seleccionar un sector, es muy fácil en la aplicación copiar y arrastrar, y de repente te puse una zona o un jardín, y te da toda la información resumida de todo lo que está pasando, etcétera. Luego, aquí vamos a ver cómo, en diferentes pantallas y con las diferentes plataformas, cómo el gestor puede ir monitorizando toda la red, pues en web, en móvil y en la plataforma central, donde puede programar los riegos, o sea, aquí ahora el concepto, el concepto al tener un sistema centralizado cambia, normalmente la gente riega a programador, no sé cómo voy, sin tiempo, vale, el concepto la gente riega a programador, este programador y tal, y ahora al tener un sistema de telegestión central, lo que riega es orientado al jardín, entonces tú lo que tienes es un jardín y establece las diferentes secuencias de riego, vale, pues aquí tenéis la secuencia típica de escalera, pero puedes hacer combinaciones, de diferentes tipos, y te permite infinidad de programas, ¿no? Introducir un tema que es postura de riego, que en agricultura se entiende, pero el jardinería no, lo he tenido que explicar muchas veces, y luego si queréis os lo explico. Te permite ver, tener una visión del concepto de jardín y de zonas, aquí veis los calendarios y el grado de ocupación que vas teniendo a medida que vas regando, te permite tener, claro, pensad que un sistema de telecontrol no solo es un sistema de telemando programar, es un sistema de información, toda la información que se recibe, las aperturas, los cierres, los caudales, presiones, todo eso es información que se mete en la plataforma, en la base de datos, el concepto este que veréis ahora de Big Data, ¿no? de tengo información para luego procesarla, pues si yo tengo información, pues tengo acceso históricos, bueno, pues a todo, a la actividad de los gestores, se sabe quién ha hecho actuaciones, quién ha programado, hay un registro de todo, y puedo tener información, pues datos de caudal, datos de presiones, datos de volumen, y relacionarlo, pues con este caso, pues una gráfica relacionada con tarifas eléctricas, o puedo ver en tal periodo, pues los consumos que ha habido, ¿no? históricos, permite, esta es una gráfica muy utilizada, permite ver cómo ha ido mi riego, por ejemplo, veis aquí cómo va la secuencia de las aperturas cíclicas a lo largo del tiempo, con lo cual, es una pantalla que se utiliza mucho, o esta aquí, que ves cómo se va produciendo, se va ejecutando el riego, si es un sistema de información, la plataforma tiene que poder generar información para los gestores, para que puedan decidir, entonces, el que administra la plataforma, puede generar, programar, que informes, pues todos los lunes, me generas un informe de un tipo, y se generan informes que se envían a los diferentes departamentos, hacia, del, del, del ayuntamiento, y, pues hay todo un sistema de generación y automática de envío de informes. Tiene toda una parte también, y es muy importante en un servicio, es el mantenimiento, hacer un seguimiento del mantenimiento de las personas, etcétera, bueno, pues también, tiene la posibilidad de, de forma rápida, pues ver cuáles están abiertos, cuáles tienen avería, qué equipos, qué zonas, qué jardines están regando menos de lo que podría, o sea, que tiene una parte orientada al mantenimiento, o registra simplemente incidencias, pues mira, en tal aspersor de tal zona está estropeado, y bueno, pues tiene también todo un gestor de tal. Los resultados, son frases hechas, no, pero bueno, claramente, con esto se, bueno, este sistema lo hemos, el año que viene regado de forma completa, este año hemos regado de forma parcial, ha coincidido, sabéis, pues que ha empezado a hacer mucho calor en tiempo de puesta en marcha, y entonces hemos tenido que regar y poner en marcha a la vez, y entonces ha regado, mayoritariamente los jardines se ha regado ya en automático y nos hemos encontrado y a cabo experiencias variopintas, ¿no? Entonces decía Óscar, todas las electroválvulas son de 9 voltios, no es verdad, nos hemos encontrado variedad de electroválvulas, yo que vengo de otro sector, el agrícola, donde hay una variedad de electroválvulas, pues aquí aparentemente eran todas, no, hemos encontrado variedad de electroválvulas que bueno, pues son los equipos que están pensados para que puedan disparar diferente tipo de válvulas, nos hemos encontrado problemáticas que son reales, arquetas que se inundan, antes había una foto por ahí atrás que era un equipo, equipos, equipos sumergidos, me voy para atrás una foto y cuidado, entonces claro, riegas y luego resulta que el sistema no comunicaba, claro, debajo del agua ningún sistema, el nuestro debajo del agua no comunica ningún sistema, entonces bueno, tuvimos que hacer pequeños mejoras, adaptaciones para que esto pues poder regar, me estoy queriendo, me he ido para antes igual, quería enseñar una foto, había por ahí, no sé si os percatasteis, pues el equipo flotando, entonces hemos tenido que desarrollar pequeños trucos que ya no son de telecontrol, pues desde pinchos para poder que, hacer que la antena pues esté fuera del agua, etcétera, y bueno, y bueno, pues esta es la experiencia en la que lo que hemos es adaptado herramientas y equipos muy experimentados en otro sector y lo hemos adaptado a la jardinería aplicando un concepto a nivel de comunicaciones que es muy importante pues utilizar las comunicaciones urbanas existentes, que es mezclar comunicaciones inalámbricas tipo radio con pues una red radio de pago totalmente extendida que es la telefonía móvil. Gracias.